Y si la tienes de frente, abrázala, sí señor Vámonos a darle a mi rey, tema nuevo Y es que solo tú haces que mi vida sea Amor mío Vámonos a darle a mi rey, mira Ese acordeoncito me gusta porque es de aquellos años bonitos Cuando se hacía buena música Se la quiero dedicar una Rosa Clavel a Marte Amor Es un placer Vámonos a darle a mi rey, mira Haces que mi vida sea perfecta Vámonos a darle a mi rey, mira Que llore, que llore, que llore, que llore Mami, eres lo que quiero cuando veo tu sonrisa Y es lo que me debí Dedícarselo a todos los Bocanaves Organización punto Te quiero instruir todo El amor que yo te tengo Y me pierdo todo Respecto a mi rey, mira Respecto a mi rey, mi rey, mi rey Quiero enseñarte el amor y ma Respecto a mi rey, mi rey, mi rey Un cuerpo hermoso que luce tan lejos Dedícaselo para enseñarte Y me pierdo todo Me pierdo todo No quiero perder tus besos Nuestra historia es su Ella eres la que quiere Tú eres mi grande Yo te quiero enseñar todo El amor que yo te tengo Aquella persona con la que queremos Caminar una vida completita Y ahora a mí tú eres perfecto Yo te quiero amar Te quiero enseñar El amor y mar Si eres perfecto Hace tu cuerpo hermoso De lo que sos su hijo Toma mi casa de Samuela Tema nuevo Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Dedíquese a la princesita Tracy Suéltala Nuestra historia es un cuento Nena eres la que quiero Nena eres la que quiero Los cernes para el mundo Deseo Yo te quiero enseñar todo El amor que yo te tengo Dedíquese a la chupera Amigo Tú eres Y tú eres perfecto Yo te quiero amar Te quiero enseñar El amor y mar Todo mi casa de San Juan Todo mi cuerpo hermoso Que luce Tan ve Mira que chido Que se va a dar Y todo Y se va a bailar Mi princesita mía Y se va a amar Dale que se va a ir a chulo Ahora Dale Baina Chiquita 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 Hermosita Dedíquenselo para el pindujo Para Mario Cocina Todo mi casa de San Juan Duzco Super amigo 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 Garne Dale va ¡Dale huesos cuarenta! ¡Puera esperte ya! Indíqueselo ¡Ayza para la vida! ¡Hoy con los juniors! ¡Mañ y García para allí! ¡Ayza para Mare Ami! ¡Para Selena y Diego! ¡Arreba! ¡Mari Candy! ¡Eres madrina, Mari Candy! ¡Ayza para Mare! ¡Ayza para Mare! ¡Ayza para Mare! ¡Mira nomás que bonito papá! ¡Ayza para Mare! ¡Suéndala! ¡Chiqui! ¡Suéndala! ¡Chiquita! ¡Ayera! ¡Suéndala mi red! ¡Tema nuevo! ¡Los L! ¡Súbele papá! ¡Ay no va! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!